Tiempo ayer viendo la distancia, tiempo ayer viendo el interior, tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Y hoy aquí viendo las estrellas, y hoy aquí todo es claridad, desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar. Y la luz me encuentro al fin, se aclaró aquella niebla, y la luz me encuentro al fin, ahora el cielo es así. Estrellas brillando así, ya cambió la vida en general. Esta vez todo es diferente, veo en ti la luz. Debo decirte algo, sé que tuve que haberlo hecho mucho antes, pero estaba asustada, aunque ya no, porque tengo fe. ¿Comprendes? Comienzo a hacerlo. Tiempo fue, tiempo en la distancia, tiempo fue en la oscura, Tiempo que no haya visto como es la realidad. Ella aquí, lo sé como estrella, ella aquí, todo es claridad. Si aquí está, es fácil ver, que aquí hoy quiero estar. Y la luz me encuentro al fin, se aclaró aquella niebla. Y la luz se encuentro al fin, ahora el cielo es así. Y la luz me encuentro al fin, se aclaró la vida entera. Esta vez todo es diferente, veo en ti la luz. La luz me encuentro al fin, se aclaró la luz.